Hola, bienvenidos a Quindío Sí Para Ti. Durante seis días, el gobernador del Quindío, padre Carlos Eduardo Osorio Buriti K, estuvo en Buenavista. Una semana que culminó con la jornada de amor y embellecimiento por las escuelas del municipio, actividad que simboliza este significativo trabajo social. Once escuelas rurales, la estación de bomberos, el estadio municipal, el parque Mirador y el hogar infantil fueron los escenarios en los que se manifestó la solidaridad de los quindianos, que unidos adecuaron los espacios de mayor interés para la comunidad, una labor que incentiva a los ciudadanos al civismo y al trabajo en equipo. Esto es más que pintar escuelas, es ir con el alcalde a todos los lugares, escuchar a toda la comunidad durante todo el tiempo que quieran hablar y buscar soluciones a los problemas. Yo creo que para eso es que justifica, que podamos escuchar, podamos entre todos proponer soluciones y buscar que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Es muy importante, por ejemplo, lo que el doctor Carlos Eduardo, el padre, ha hecho por nosotros. Él ha querido estar con todos, el departamento del Quindío, en las veredas, y eso es muy importante. Quiere transformar la cara del campo, quiere ser algo diferente por la gente. Tras visitar las veredas, los barrios y compartir diversos escenarios con la comunidad buonavisteña, el gobierno departamental y la administración municipal pactaron varios compromisos como respuesta a las peticiones de la ciudadanía. Otro de los objetivos Buenavista, sí para ti. En cada nuevo diálogo con la comunidad, el gobernador, el alcalde y los habitantes de cada sector se comprometieron a unar esfuerzos para resolver dificultades que los aquejan. Reductores de velocidad, adecuación de vías terciarias, muros de contención, emprendimientos productivos y mayor acceso a la educación hacen parte de las iniciativas. Compromisos fuertes es el tema de las vías rurales, ya la maquinaria de la gobernación está adelantando mantenimiento en las vías, un programa de café muy interesante que es la renovación de cafetales en todos los pequeños productores del municipio. Con el señor gobernador ya hemos planteado hacer un estudio y mirar dónde es posible hacer horas de mitigación de riesgos con recursos de la gobernación del municipio. Se presentó una solicitud para que la institución educativa Río Verde Bajo podamos ofertar a partir del año entrante grado de décimo y posteriormente once. Quedamos comprometidos con toda la comunidad educativa de la institución. Ahora esperamos que con este trabajo, con este esfuerzo que estamos haciendo, logremos adelantar, desatrasar y podamos entregarle unas vías para que los alcaldes las puedan sostener. En el marco de Buenavista Sí Para Ti, el gobernador del Quindío tuvo la posibilidad de disfrutar del primer festival literario de la cordillera, una actividad artística y académica que hace parte del programa Calidad Educativa del Plan Departamental de Desarrollo en Defensa del Bien Común. Poesía, cuentos, prosa, canto y dramaturgia hicieron parte del festival Montaña de Letras, actividad que congregó a más de 620 niños de los colegios públicos de Córdoba, Pijao, Genoa y Buenavista para potenciar habilidades en lectura, escritura y expresión corporal, esenciales para la completa formación académica y personal de los quindianos. Yo creo que ahí estamos llegando a nuestro objetivo, que nuestros niños del campo también tengan una educación de primera calidad. Me parece muy importante que el señor gobernador en su plan de gobierno tenga este tipo de actividades programadas, porque para nosotros es muy importante tener este acompañamiento, este tipo de actividades nos hacen más dinámico nuestro estudio y por eso es que las necesitamos más frecuentemente. El recorrido por las veredas se convirtió en una visita muy emocionante, no solo por el encuentro entre el gobernador del Quindío y los pobladores, sino también porque los niños en cada sede educativa lo recibían con hermosas muestras de lo aprendido gracias al programa Primaria Artística. Los más pequeños fueron los protagonistas durante la semana de gobierno Buenavista Sí Para Ti. Su talento y carisma se tomaron cada rincón de las escuelas rurales del municipio para agradecer con divertidas piezas teatrales la implementación de esta iniciativa tan innovadora. Siete horas a la semana ven nuestros estudiantes de artes escénicas con un licenciado profesional en artes escénicas. Esto es maravilloso ya que en el país, pues lamentablemente la garantía de los derechos culturales no se da en todos los espacios y mucho menos en el campo. Es muy satisfactorio para todos ver el resultado de lo que impacta el programa de educación artística en las escuelas y colegios del departamento y en este de manera muy especial por ser una institución educativa rural. Hasta aquí Quindío Sí Para Ti. Recuerden encontrarnos en todas nuestras redes sociales y en www.quindío.gov.co. Recuerden Recuerden